Le ponen un alto a Piqué en Barça. Xavi Simons está harto y pone ultimátum al PSG. Terrible acto en el PSG. Gambeteros, hoy les tenemos un día movido con las noticias, pues tenemos el alto que le pusieron a Piqué en el Barcelona. Además te platicamos de todo lo que está pasando con Xavi Simons, la petición de Xavi Hernández y más. Así que arrancamos con Gambenota. Hoy comenzaremos con una noticia bastante fuerte y terrible. No nos gusta contar las tragedias del fútbol, pero la información se tiene que dar. El medio Lequip reveló un terrible acto en el PSG. Las protagonistas, dos jugadoras del primer equipo, pues una de ellas fue víctima de dos matones que la agredieron previo a un partido de Champions. Esto de por sí ya es terrible, pero todo lo que se descubrió en la investigación es aún peor. El medio Lequip mencionó que este ataque causó bastantes sospechas, pues la jugadora que fue víctima del ataque, Keira, iba con una compañera de equipo. Y según la investigación, fue muy sospechoso que a ella la atacaran precisamente en las piernas, como si no quisieran que jugara por un tiempo. Y lo más extraño es que a su compañera no le hicieron nada. Durante la noche que Hamraoui fue asaltada, en un vehículo que era conducido por Diallo y dos encapuchados, las hicieron salir y atacaron a la jugadora con una barra de hierro y las lesiones impidieron que la ex azulgrana jugara el partido de anoche. Y quien la reemplazó fue Diallo, que quería jugar con el Real Madrid. Ya saben por dónde va esto, ¿verdad? Pues según las autoridades, Diallo es la principal sospechosa y se le acusa de contratar a los matones para poder jugar en Champions. Y la policía de Versalles lo confirmó poco después del ataque. Diallo ahora se encuentra detenida por las autoridades y esto lo confirmó el propio París en sus redes sociales por medio de un comunicado. Cambiemos de tema y hablemos de Xavi Simons. El centrocampista del París Saint Germain está harto. Se arrepiente de haber salido del Barcelona y ahora que le están dando oportunidades a los jóvenes y él no ve minutos por el exceso de estrellas en París. Por lo que ya habría avisado y lanzado un ultimátum. La amenaza de Xavi es sencilla. Su contrato termina en junio y no piensa renovar a menos que le garanticen que subirá al primer equipo. Sus opciones, regresar al Barcelona, por supuesto, aunque los culés ya han informado que no lo quieren de vuelta. La otra opción, buscar otro club que le dé la importancia y la confianza que cree merecer. Según informa Fabrizio Romano, el neerlandés tiene decidido no renovar con el equipo. Y esto lo habría informado a Mino Rayola, quien precisamente estaría comenzando a buscar ofertas de otros clubes si no hay acuerdo. Y el primero de enero comenzaría legalmente en búsqueda por un nuevo futuro. En otras noticias, el Barcelona le habría puesto un alto a Piqué. Pues desde la llegada de Xavi al banquillo del primer equipo, ha comenzado la reactivación del barcelonismo clásico, la disciplina. Y le ha frenado a varios, algunas actitudes que no cree que ayuden al crecimiento del equipo. Uno de los más afectados, Gerard Piqué. El nuevo orden de Xavi Hernández es clarísimo. Quiere hacer que el Barcelona vuelva a ser ganador. Y una de las órdenes que puso, la llamada orden Piqué, es que los jugadores deberían medir sus apariciones en prensa. En especial si interfieren con su vida y actividad profesional futbolística. Piqué, de hecho, ya tuvo que cancelar un par de entrevistas que tenía agendadas en la semana, relacionadas con la organización de la Copa Davis. Y otras relacionadas con el Barcelona. Además, cabe recordar que Piqué e Ibai han estado muy juntos hablando de temas futbolísticos. Y en los últimos meses, Xavi, si bien no le prohibió hacerlo, sí pidió a Piqué que le modere. Le puso un alto de acuerdo al E-Sport y lo habría puesto también como ejemplo. Otra recomendación que le dieron a Piqué fue medirse en deportes de riesgo como el surf. Porque podrían afectarle y respecto a esto, le prohibió a Piqué y a otros jugadores transportarse en bicicleta o monopatín de su casa al entrenamiento. Pues podrían accidentarse y serían pérdida para el equipo. Ni modo, Piqué, llegó la disciplina. Aunque Xavi no solo le ha exigido Piqué. Pues de acuerdo a Deportes 4, ya le puso a Joan Laporta la lista de fichajes que quiere. El más importante, un 9 de calidad y que tenga gol. Y lo quiere para allá. Es decir, en este mercado de fichajes. El mercado estará movido y los nombres que suenan son Raheem Sterling, Timo Werner y Edinson Cavani. Claro, además de la lista de otros jugadores que quiere para su platilla. ¿Qué opinan de estas peticiones de Xavi?